Buenas tardes, les saludo. Es un video corto en esta ocasión, pero es parte del mismo patio donde he mostrado los videos anteriores y ahora pues tenemos una visita diferente, vean de qué se trata. Me voy a acercar. Aquí están arriba de los árboles. Estos animalitos con frecuencia están visitando esta área. Hay quienes aman estos animales, ¿verdad? Pero entretienen mirarlos un rato. Es una manada de monos. Están bien cerca de aquí, de la ciudad, en la zona urbana. Se oyen los vehículos pasar, pero a ellos no les molesta. Vienen a alimentarse. Todavía en este lugar no le han hecho daño. Tienen su hábitat natural. Caminan en grupos. Este canal es Flores y Más. Este canal es Flores y Más. Los tengo propiamente aquí arriba de mi cabeza, casi, arriba de los árboles. No hace ningún daño. No hace ningún daño. Entonces, este canal es de Flores y vi algo más. Siempre vienen animalitos. Tienen animalitos a pasarse su buen rato, horas incluso. Vamos a apuntar la cámara. Este es uno más grande. Un día soleado hoy, no hay viento, hay mucha calma. Quizás por eso están en esta ocasión. Normalmente descarga de la Sonido de la cámara. Dime de la cámara. Subtítulos a la cámara. Un día, chau. 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 Bueno, voy a apuntar aquí, puesto que están a mi alrededor. Está un cielo bien despejado. Ahí va ese siguiendo al otro. Vean qué chiquito el que va corriendo ahí. Vean qué chiquito el que va corriendo. Y ellos bajan sin ningún temor. Pienso que es porque no hay nadie que les esté haciendo, provocando daño. Ese sonido se oye de lejos. Cuando ya vienen para estos lados, se oye ese sonido. Bueno, son monos congo. Ese es el nombre de estos monos. Por acá van pasando. Creo que los últimos dos. Porque en su mayoría van avanzando hacia la parte más arriba. Estos creo que son los últimos dos que se quedaron. Me alegro haber tomado este video y mostrarles. Estoy en mi misma área. No he salido de mi zona. De hecho, que están pasando cerca de mi casa, residencia, de los árboles arriba de mi jardín. Y este es su hábitat de ellos. Saludos, perdón, perdón la huya de los vehículos. Saludos a todos. Buen día, buenas tardes. Hasta un próximo video.